¡Aplausos! Un gran libro se cerró Nadie ve lo que va a pasar Somos ciegos al nacer Y ahora ves, nada estuvo mal Nos culpamos sin querer Si estoy bien o si estoy mal Al universo le da igual Todo sigue alrededor El amor no es divinidad Es un ciclo natural Que destroza el corazón Esta miedo lo voy a aceptar Dios no inventes al final Eso sí te lo digo Todo sigue alrededor El amor no es divinidad Es un ciclo natural Que desgarra el corazón Por favor no pasemos más Es muy tarde y ya me voy Por favor ya no hablemos más Se desluce la ilusión La 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 ¡Eso es! ¡Vamos ahí! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la...